Hola amigos, aquí hoy les traigo un plato de arroz con marisco que está fantástico, como pueden ver me quedó genial, nada, estamos usando unos camarones, unos mejillones y unos cangrejos que yo mismo he capturado pues si quieren ver como lo preparo los invito a que se queden conmigo y me acompañen para que vean la manera que lo preparo vamos a estar usando arroz precocido, 5 libras una lata de cerveza corona una copa de salsa de tomate un pimentón rojo una cebolla grande una zanahoria un poquitico de cebollino cortado 2 libras de camarones grande una libra y media de mejillones una libra de cangrejo de los que agarramos pescando y algunas especies como sazón goya con cilantro y achote vamos a ponerle estos tres para darle color un cubito un cubito de caldo de camarón unas hojas de laurel un poquitico de sal un poquitico de ajo en polvo lo demás lo vamos a omitir hoy y aceite para sofreír todo eso empecemos una cebolla y una zanahoria dos ají rojo o chip toma rojo sofreímos un poquito o sea ablandamos cangrejo camarones mejillones salteamos un poquito salteamos un poquito y coso lo Aproximadamente una taza de salsa de tomate Tres o cuatro hojitas de laurel Un cubito de caldo de camarón Tres sobrecitos de cilantro con achote de sazón goya Tres sobrecitos 5 libras de arroz ya lavado el agua una y media la cantidad del arroz una cucharada de sal una de ajo en polvo media de pimienta media cuchara de pimienta bueno lo que estamos haciendo ahora es esperando a que el arroz crezca un poquito una vez que el arroz ya casi evapora el agua pues se le pone algo intermedio y se le pone algo intermedio entre el fuego y el caldero cuando el agua se haya evaporado pues le ponemos un papel de aluminio por encima le bajamos un poquito la llama le ponemos una plancha aquí y cubrimos con papel de aluminio esa plancha se la hemos puesto entre la candela y el caldero simplemente pues para que no se pegue nuestro arroz esto se le hace pues para guardar el vapor de nuestro arroz si tuviera una tapa felicidad pero como no la tengo bueno pasado unos 15 o 20 minutos lo vamos a chequear que así va quedando revolvemos y no se ha pegado nada amigos una vez ya movido lo volvemos a tapar otro ratito una vez pasados esos otros 10 minutos tapados pues aquí va miren qué hermosura esa vamos a servirlo ok vamos a ver Gracias por ver el video. Y le echamos un poquitico de los cebollinos. Bueno amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darme un like. Los quiero amigos. Gracias por ver el video.